México, luego de Andrés Manuel López Obrador someterá a consultas y abrirán investigaciones contra expresidentes, la coordinadora nacional de trabajadores de la educación, CNT, anunció una marcha el lunes para que se enjuicie a Enrique Peña Nieto. A través de un comunicado, el gremio señaló que el PRIista, quien entregará la banda presidencial al tabasqueño el próximo 1º de diciembre, debe ser juzgado por alta traición a la patria. En su convocatoria, la CNT califica el sexenio del mexiquense como, de crimen y muerte, y el listo hechos como la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, la masacre de Tanuato, en Michoacán, y las agresiones en Nochistlán, Oaxaca. Imagen ilustrativa. Foto, Oscar Mireles, Reforma también le reclamó los feminicidios, la inseguridad, pobreza, saqueo, corrupción, conflicto de interés, desempleo, violencia, evaluación punitiva y criminalización. Sentencia condenatoria para el asesino, exponen en el cartel referente al evento. Enrique Peña Nieto. Foto, Reforma de acuerdo con la convocatoria, la congregación de sindicalizados empezará a las 12 del mediodía horas. La marcha nacional arrancaría a las 4 de la tarde horas del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. Por otro lado, el martes, la CNT Oaxaca convocó a los organismos auxiliares y a todos los trabajadores de la educación a nivel de escuelas secundarias generales a participar en el paro indefinido de labores. Foto, Alejandro Velázquez, Reforma a las 9 de la mañana horas. Iniciarán una marcha que partirá del crucero de cinco señores al Zócalo oaxaqueño. Los docentes planean instalarse en un plantón indefinido. Acción con la esperan. Resuelvan demandas como pagos atrasados y restitución de docentes. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!